Hola, soy Kelly. Desde tener una de las capitales más avanzadas del mundo, hasta escribir poesía, aquí hay 10 datos fascinantes que probablemente no conocías sobre los aztecas. Número 10. La ciudad perdida de Aztlán. Los aztecas son famosos por su capital, Tenochtitlán, pero originalmente no eran de allí. Según sus leyendas e historias, sus antepasados vinieron de la ciudad perdida de Aztlán, que era un lugar lujoso y maravilloso donde todos eran inmortales y felices. Consistían en siete tribus y cada una vivía en su propia cueva y cuidaba sus jardines flotantes. La comida era abundante y los dioses estaban felices con la gente, lo que llevó a muchos a creer que esta podría haber sido la verdadera ciudad de la Atlántida. Sin embargo, en el Códex Aubin, los aztecas en Aztlán vivían bajo un grupo élite tiránico, por lo que escaparon y se mudaron al sur a la cuenca el 24 de mayo de 1064, una fecha muy importante en la historia azteca. Independientemente de por qué dejaron Aztlán, liderados por su dios de la guerra, el sol y el sacrificio humano llamado Itzilopochtli, los arqueólogos han estado buscando la ciudad perdida en el norte, pero hasta ahora no han podido encontrarla. Probablemente hubo más de una migración, y es difícil decir si esta fue una ubicación real, o tal vez nunca existió y es solo un lugar que existe en las leyendas. Número 9. Los Méxicas. El término azteca entró en uso popular entre los españoles después del descubrimiento inicial de la civilización. Si bien algunos de estos pueblos indígenas se llamaban a sí mismo azteca, inspirados por el nombre de su hogar ancestral en Aztlán, en su mayoría eran conocidos como los méxicas. Alrededor de 1250, los méxicas llegaron al Valle de México. Fue una migración muy larga y difícil. Cuando llegaron, este lugar ya estaba ocupado durante miles de años, probablemente debido a la riqueza de los recursos naturales. Se establecieron en la ciudad de Kulhuacán, una ciudad importante donde ayudaron al pueblo en sus batallas. En agradecimiento, el rey les dio una de sus hijas para adorar, pero ellos en cambio la sacrificaron a su dios Huitzilopochtli, por lo que fueron desterrados para vagar por las marismas. Huitzilopochtli se apareció a sus líderes y les dijo que buscaran una señal, una gran águila posada en un cactus matando a una serpiente. La bandera mexicana moderna presenta un escudo de armas que representa esta imagen. Después de un tiempo, se encontraron con Tenochtitlán, la capital donde vieron el símbolo del águila matando a la serpiente y finalmente pudieron establecerse en esta capital. La aplicación del término azteca a todos los pueblos mexicanos parece haber aparecido por primera vez en los registros históricos europeos del siglo XVI. Su primer uso en un texto europeo influyente fue en un trabajo sobre los aztecas que fue publicado en 1780 llamado La Historia Antigua de México por el maestro jesuita criollo de Nueva España, Francisco Javier Clavijero Echegaray. Durante el siglo XIX, el término azteca se hizo aún más popular, después de ser utilizado por mi explorador favorito, Alexander von Humboldt, quien utilizó el trabajo del jesuita Clavijero como fuente. Finalmente, en 1843, la palabra se convirtió en un pilar del idioma inglés con la publicación del libro de William Prescott, La Historia de la Conquista de México. El término azteca, como se usa con frecuencia hoy en día y a lo largo de la historia europea, es ligeramente engañoso, y los antropólogos modernos y otros académicos tienden a tener diferentes definiciones de la palabra, que aplican según lo consideren apropiado. Entonces tú también puedes hacerlo. Número 8. Una de las ciudades más grandes del mundo. Una vez que encontraron Tenochtitlán, ciertamente lo aprovecharon al máximo. Fue fundada oficialmente alrededor de 1.325 y se convirtió en la capital azteca a fines del siglo XV. En su apogeo alrededor de 1.519, la población era varias veces el tamaño de Londres, con alrededor de 400.000 residentes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, así como la mayor concentración residencial en la historia mesoamericana. Cuando el conquistador español Hernán Cortés vio la ciudad en 1.519, quedó bastante impresionado. En una carta al rey Carlos I de España, describió la arquitectura y muchos canales como espectacularmente hermosos. Uno de los conquistadores, llamado Bernal Díaz del Castillo, relató más tarde que cuando los españoles llegaron a la capital, quedaron incrédulos. En 1521, gran parte de la ciudad fue destruida, incluidos cientos de templos, así como el Palacio de Montezuma II, un edificio emblemático que contenía más de 300 habitaciones. Ahora, gran parte de la moderna Ciudad de México se encuentra sobre sus restos. Y ahora, el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí. Tenemos muchos videos por venir, así que no olvides darle click a la campanilla de notificaciones. Número 7. Educación. Cuando se trataba de la educación, los aztecas estaban muy adelantados a su tiempo. Aunque la civilización puso gran énfasis en la importancia de que los padres enseñasen a sus hijos, fueron una de las primeras sociedades en introducir la educación obligatoria para los niños, independientemente de la clase. Esto significaba que nobles, plebeyos e incluso esclavos iban a la escuela. El sistema educativo de la sociedad se basaba, al menos en parte, en el juehuetaltoli, una colección de enseñanzas y leyendas del comportamiento mexicano. Todos los niños debían aprender sobre religión, hacer penitencia, trabajo físico, vigilar de noche y extraer sangre de diferentes partes del cuerpo. Recuerden, siempre tuvieron que mantener a su dios de la guerra, el sol y el sacrificio humano feliz. Las escuelas públicas estaban separadas por género y clase. Los nobles asistían a instituciones separadas. En la escuela Calmecac, los sacerdotes enseñaban a los niños de la nobleza sobre música, arte, historia y habilidades del liderazgo. Los niños de estratos inferiores asistieron a la escuela Cuica Cali, donde aprendieron principalmente sobre cómo convertirse en guerreros y fueron entrenados para un posible servicio militar. La educación para las niñas se centró principalmente en la cocina, el tejido, el arte y otras tareas domésticas. Número 6. Chocolate. Para los aztecas, el chocolate se consideraba un regalo de Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría. El chocolate se originó en Mesoamérica y era tan valioso que las semillas de cacao se utilizaban como moneda para pequeñas compras, mientras que el paño de algodón se utilizaba para compras más grandes. Además del significado religioso del chocolate como regalo de Quetzalcóatl, el árbol de cacao fue visto como un puente entre el cielo y la tierra. Antes de que un humano fuera sacrificado para apaciguar a los dioses, se ofrecía chocolate. En las ceremonias de la mayoría de edad de los niños, se entregaban granos de cacao a los asistentes de los sacerdotes. Las parejas intercambiaban granos de cacao durante las ceremonias de matrimonio y bebían una simbólica taza de chocolate. Los aztecas preparaban el chocolate de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados en los tiempos modernos. A menudo se servía como una bebida amarga y espumosa de infusión con especies y semillas de cacao trituradas. Las semillas a menudo se tostaban y la bebida comúnmente contenía un agente espumante, maíz tostado y agua, así como vainilla y o chile. Había una capa aceitosa de manteca de cacao en la parte superior de la bebida, que los aztecas usaban para proteger su piel del sol. También hicieron vino y otras bebidas de la pulpa blanca alrededor de las semillas de la vaina de cacao. El chocolate no se endulzaba habitualmente hasta que los españoles lo llevaron de regreso a Europa durante el siglo XVI. Allí se convirtió en una bebida popular, pero fue endulzada con azúcar que trajeron de sus otras colonias. Número 5. Poligamia. A los hombres aztecas se les permitía practicar la poligamia, pero al hacerlo estaban sujetos a reglas estrictas. Un hombre solo podía tener una ceremonia de matrimonio con su primera esposa, quien fue considerada la esposa principal. Todas las demás esposas eran reconocidas por registros oficiales, pero consideradas secundarias o menos importantes que la primera esposa. A pesar de esta clasificación más baja, las esposas adicionales todavía se consideraban de gran estatus y eran muy respetadas dentro de la cultura ya que contribuían a la riqueza de la familia. Se esperaba que los esposos trataran a todos sus esposos con el mismo respeto, y aunque los hombres eran considerados los jefes de la familia, las mujeres eran tratadas bien en la sociedad azteca y tenían cierto poder dentro de sus matrimonios. El adulterio de cualquiera de las partes se castigaba con la muerte, y el divorcio solo se permitía en circunstancias especiales. Número 4. Enfermedad y caída. Como probablemente ya sepas, los europeos trajeron espadas, caballos, guerra y genocidio al nuevo mundo. Los tiempos en aquel entonces eran difíciles, pero los europeos tenían algo de su lado que ni siquiera se daban cuenta. ¡Gérmenes! Mientras que Hernán Cortés era admirado a menudo por su destreza militar en ese momento, y las alianzas con otros nativos americanos que también querían destruir a los aztecas, una de las formas menos conocidas por las que los europeos erradicaron a los aztecas fue a través de la enfermedad. Sin ser intencional, esto ciertamente ayudó a sus deseos de conquista. Los españoles fueron expulsados con éxito durante uno de sus ataques iniciales contra Tenochtitlán. Sin embargo, regresaron en agosto de 1521. Si bien había 508 españoles, en realidad había 200.000 aliados de otros estados tributarios aztecas. No fue difícil para él encontrar aliados para luchar, y durante el asedio, gran parte de la población murió de hambre y viruela. En los cinco años posteriores a la invasión española del nuevo mundo, se estima que 20 millones o más personas indígenas perecieron de enfermedades como paperas, sarampión y viruela. La caída del imperio azteca fue posible en gran medida y también fue más rápida por la enfermedad. Es interesante notar que después de la caída de los aztecas y Tenochtitlán, la mayoría de otras culturas mesoamericanas permanecieron intactas. Las tribus aliadas con los españoles tenían mucho que ganar y no se echaba de menos a los aztecas. Número 3. Vendían a sus hijos. En la sociedad azteca, era común que las personas pobres vendieran a sus hijos como esclavos, o que las personas incluso se vendieran como esclavos. Estas prácticas fueron a menudo como el último recurso después de que alguien quebró y no vio otra salida. Además del trabajo duro, los ingresos por la venta de uno mismo o de los hijos que uno pudiera proporcionar eran quizás una luz sombría al final del túnel. En otras palabras, eran la posibilidad eventual de recuperar su libertad. Algunas personas permanecieron esclavas toda su vida. Si bien esta no era una existencia ideal, los esclavos tenían algunos derechos dentro de la sociedad azteca en comparación con otros. Se les permitía casarse, tener hijos y poseer tierras. Número 2. Registros detallados. Los aztecas tenían un avanzado sistema de escritura y mantenimiento de registros. Su alfabeto era una forma de escritura de imágenes basada en su idioma. El Nahuatl. La escritura era una habilidad especializada que requería capacitación y la realizaban principalmente escribas y sacerdotes que podían ser hombres o mujeres. Hicieron calendarios, escribieron poesía y mantuvieron registros detallados, astronómicos, históricos y fiscales, así como información sobre ceremonias religiosas y sacrificios. Los textos a menudo se compilaron en un tipo de libro llamado Códice. Si bien siempre pensamos en la guerra y el sacrificio cuando pensamos en los aztecas, también había canciones y bailes que no formaban parte de las ceremonias religiosas. Conocidas como las canciones de las flores, tienen su propio estilo y es un milagro que hayan sido escritas y sobrevivan hasta nuestros días. El papel hecho de corteza o piel de venado se usó para mantener registros. El carbón se usaba para escribir, pero luego se tiñó con vegetales y otras sustancias. Antes de la llegada de los españoles, casi todo dependía de dibujos y pictografías, pero era importante para ellos escribir la historia oral, no solo a hacer un seguimiento de los impuestos y los tributos. Número 1. Sacrificios y entierro de aduanas. La vida y la muerte iban de la mano en la sociedad azteca. Los aztecas de alto estatus, incluidos los comerciantes, generalmente eran cremados. Creían que la cremación transformaría el alma de un guerrero muerto, de una manera que los enviaría directamente a una de las 13 versiones del cielo de su religión. Los perros a veces fueron asesinados e incinerados junto a la importante persona fallecida, con el fin de guiarlos a la otra vida. Cuando los miembros de la clase alta de la sociedad azteca morían, sus esposas y esclavos también eran enterrados vivos para servirlos en la otra vida. La mayoría de los plebeyos eran enterrados debajo o cerca de las casas de su familia. Para aquellos de ustedes que están aquí por el sacrificio, los historiadores creen que los aztecas sacrificaban a miles de personas anualmente, ya que veían esto como una forma de apaciguar a los dioses, especialmente a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el sol y el sacrificio humano. Y también a Tlaloc, el dios de la lluvia. Los sacrificados incluían una amplia gama de personas, incluidos pensiones de guerra, miembros de la sociedad azteca e incluso niños. Los sacerdotes creaban torres y torres de calaveras, y las dejaban afuera para garantizar la existencia continua de la humanidad. Para ellos, los huesos eran signo de vida y regeneración como las primeras flores de la primavera. Los sacrificios, así como otras muertes trágicas y heroicas, como perecer en batalla, se consideraban superiores a la simple muerte de la vejez, lo que los enviaría directamente al inframundo. Las mujeres que murieron durante el parto también fueron aclamadas como héroes. Las personas que fallecieron de esta manera llamada noble, fueron a uno de los trece paraísos de la religión. Cuando los españoles llegaron y vieron todo esto en 1519, mientras estaban impresionados con la gran y próspera ciudad, estaban bastante conmocionados por esto y lo usaron como justificación para destruirlos. Gracias por ver el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre civilizaciones antiguas mesoamericanas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no te olvides darle me gusta. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Y nos vemos la próxima vez.